Barbie ha conseguido nueve nominaciones a los Globos de Oro, solo una más que Oppenheimer, lo que augura una reñida temporada de premios en 2024. ¿Tú de cuál eras? Porque las discusiones volverán a empezar. Y yo solo tengo tres minutos para contarte lo que pasa en el mundo. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Lo de los Globos de Oro se esperaba. No tanto que la declaración final de la Cumbre del Clima mencione reducir pero no acabar con los combustibles fósiles, aunque se celebre en Dubái. Así figura en un borrador que para muchos, entre ellos la Unión Europea, es insuficiente. Lo dijo así el nuevo comisario del Clima. Los grupos ecologistas han sido aún más duros. Parece difícil el acuerdo en la jornada final de hoy, escuchando la discusión de ayer. Volodymyr Zelensky ha reafirmado en Washington la necesidad de su país de recibir más fondos para defenderse de Rusia. Es la lucha por la libertad, dijo, y Ucrania no se ha rendido ni se rendirá. Sabemos qué hacer y pueden contar con Ucrania. Esperamos igualmente poder contar con ustedes, fue su mensaje. Hoy se reúne en la Casa Blanca con Joe Biden, que le ha prometido ese apoyo. Pero con un Congreso de mayoría republicana la tarea se complica, y más cuando también manda material bélico a Israel, al que a la vez sigue pidiendo mayor protección para los civiles palestinos. La Unión Europea está impulsando sanciones contra Hamas. Estudia también medidas contra los colonos israelíes. Yo creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos y dejar de decir que estamos preocupados, pero estamos, que condenamos, que lo hacemos, y pasar a tomar las medidas que podemos tomar. Aereuropa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Aereuropa, tú decides. Javier Milei ha dejado para hoy los anuncios importantes de su plan de choque para Argentina, y al Manuel Macron la Asamblea le ha tumbado el proyecto de ley de inmigración, un gran golpe para el Ejecutivo. Lo defendió el ministro del Interior argumentando la presión migratoria constante que sufre el país, pero una moción de los ecologistas unió a toda la izquierda, la ultraderecha y buena parte de la derecha en contra del proyecto del gobierno, que quiso que gustara un poco a casi todos, pero al final no contentó a nadie. Y en los Globos de Oro no solo está el fenómeno Barbenheimer y sus protagonistas, todos nominados. Los asesinos de la luna de Scorsese será un duro rival. En televisión, la última temporada de Succession es la serie Abatir, y Meryl Streep, quien si no ha superado su récord como la actriz más nominada de estos premios, ha recibido una más, y son 33 por su papel en la serie Solo asesinatos en el edificio. Bueno, está también el documental de Taylor Swift. La ceremonia apunta el 7 de enero. Buen martes y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.